Buenos días, mi nombre es Florencio Román, soy seminarista castrense. La experiencia que he tenido aquí en este tiempo que han venido a compartir con nosotros ha sido muy positiva para mí, para llevar esta experiencia a La Paz, donde voy a estar de mi pastoral. Pues me voy muy contento porque llevo mucha experiencia para trabajar dentro de los cuarteles donde voy a estar. Me llamó mucho la atención la forma de trabajar de, más que todo, la pastoral con jóvenes que se encuentran en las cárceles porque muchas veces son discriminados por motivos que han cometido un acto delictivo. Y desde ahí nosotros como futuros sacerdotes podemos estar trabajando con ellos, llevándole más que todo el sacramento de la penitencia.